Hemos tenido noticias una vez más sobre la build nueva de Project Zomboid y aparentemente ya van llegando a un punto en el cual comienzan a mencionar que están puliendo cosas y van a realizar testeos cerrados para que ciertas personas le den una probada al juego y ver cómo va todo. De ahí van a obtener feedback para corregir cosas, optimizar, solucionar bugs y balances y luego de eso lanzarla al público. Todo este feedback y este testeo cerrado es lo que va a definir un poco cuánto tiempo más va a tardar en salir la nueva actualización, ya que quieren ver qué tantos problemas se pueden encontrar o cómo el jugador se siente en la nueva actualización. Con todos los nuevos sistemas de crafteos y menús, bueno, cuáles son las primeras impresiones para estos jugadores. Digan lo que digan, los desarrolladores están tratando de sacar esta build al público lo antes posible, pero claro, también tiene que pasar por ciertos controles de calidad. No pueden sacar las cosas así nomás y que luego sea injugable o que no sea divertido o que esté completamente desbalanceado. Luego de tanto tiempo de espera quieren asegurar que haya valido la pena esperar tanto. No vale de nada tener una build 42 antes si las cosas no funcionan como deberían. Ellos saben que hay cosas actualmente en la nueva actualización que no están bien del todo, pero podrían venir con esta versión experimental y lo vayan puliendo de a poco mientras nosotros tenemos acceso a ella. Vamos a comenzar a jugar una versión experimental, la cual van a ir actualizando la de a poco hasta llegar al punto de versión estable y deja de ser ya una beta. Durante todo este proceso vamos a recibir actualizaciones seguramente cada poco tiempo, así como fue la actualización pasada, la build 41. Los que son un poquito más viejos en Soundvoid saben que cuando salió la última build, que pasamos de personajes 2D a 3D, cuando salió la build no había multijugador y eso se repetirá en la 42. No habrá online durante un tiempo en la nueva actualización, ya que van a centrarse en arreglar bien las cosas en single player, enfocarse en eso mientras otra parte del equipo va arreglando y trabajando en el multijugador. Como he mostrado anteriormente, el online va a tener unos cambios muy, pero muy buenos respecto a la desincronización. Se va a mejorar eso de que vemos a los players teletransportándose por todos lados o en lugares donde realmente no están. Se mejorará el movimiento de los zombies y cosas importantes que van a mejorar la experiencia en general del multijugador, que la verdad está haciendo mucha falta y se agradece. Así que como dije antes, vamos a tener solamente el single player al inicio. Van a darle con todas, piensan en pulir el single player y luego comenzarán a meterle el multijugador otra vez. Pero, a ver, hay que tener en cuenta algo. Me imagino que se podrá seguir jugando online siempre que nos mantengamos en la build 41. Ya que el juego no actualiza sí o sí a la build 42. La versión es algo que el jugador tendrá que seleccionar manualmente. Si queremos probar la experimental o mantenernos en la 41 estable, que es la que estamos jugando ahora. Eso lo podremos seleccionar en las propiedades de Project Zomboid dentro de Steam. Y ahí seleccionaremos la versión en la cual queremos jugar. Esto lo estoy diciendo en base a mi experiencia cuando salió la anterior build. Que había gente que jugaba al multijugador de la build 40, mientras otros jugábamos al single player de la 41. Me imagino que se repetirá. Otra cosa que me han preguntado muchísimo, y que lo han mencionado en el último vlog. Los mods. La workshop va a explotar. Se va a romper absolutamente todo con la nueva versión. 100% vamos a tener que jugar vanilla al principio, o sea, sin mods. Porque se va a romper toda compatibilidad con ellos. Si no entendí mal, los mods directamente no se podrán cargar en la nueva versión. Hasta que salgan funciones nuevas que quieren agregar. Y bueno, si quieren seguir leyendo sobre las nuevas noticias. Hay algunas cositas más sobre los menú de crafteo, sobre desastrería, sobre las rutas de los animales. Todos los meses salen nuevas noticias sobre la nueva actualización. Están todas en el vlog de Project. Si quieren darle una leída, están todos ahí para que puedan verlas. Yo simplemente quería darles esta noticia para aquellos que están un poco desconectados de Project Zomboid. Y dicen, uuuh amigo, hace dos años que se comenta esta nueva versión y siguen con que va a salir. Y bueno, no. Estamos teniendo noticias. Y algo que tenía que aclarar. Hay mucha gente que pensaba que la nueva build iba a salir a principios de año. Resulta que los desarrolladores nunca habían dado una fecha. Nunca habían dicho que iba a salir la primera mitad del año. Eso fue algo que se inventó la comunidad. Se fue corriendo la voz y quedó como que retrasaron la build después de que ya habían dicho una fecha. Ellos nunca dijeron nada. Lo único que habían confirmado era que iba a salir la nueva actualización este año. Nunca a principios de año. Quedan más o menos unos tres meses para que se termine el año. Seguramente la build la tendremos no dentro de mucho tiempo. Y bueno, luego de tanta espera, ya empezar a leer cositas sobre testeos y pulidos. Ya la verdad que se respira otro aire. Estamos ahí, en la recta final. Gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima. Adiós.